¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy VeroStars. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer este look que la verdad para mí, no sé si me hizo bien bonito para este otoño. Yo pienso que este va a ser para mí mi look perfecto para otoño, el que voy a hacer más seguido. O sea que lo voy a hacer muchas veces, la verdad me encantó, me encantó, me encantó de verdad. Este, no sé, este, el color que traigo en los labios es este de NYX, es el Copenhagen, los que creo que son nuevos los que sacaron y la verdad que es un color hermoso porque es como un rojito vino y yo siento que a mí no me quedan los rojos pero este de verdad que está hermoso, hermoso, me encantó. Bueno también les quería pedir una disculpa, les quería pedir una disculpa porque si el video se veía como muy amarillo o no sé, pero estoy grabando ahorita en la noche, lo quería grabar en el día pero pues ya no se pudo y como quiera les quería grabar el video para tenerles un video esta semana ya que la semana pasada no hubo. Y también les quiero pedir una disculpa porque las pestañitas que me puse ahora creo que no me las puse muy bien porque yo no soy una experta en ponérmelas pero quiero aprender y este, echando a perder se aprende así que me las quise poner como quiera y como ahora hacer otro pegamento pues yo creo que ese fue el problema y como que el pegamento se secaba muy pronto y como que no me las alcancé a poner muy bien pero pues como quiera, como les digo, echando a perder se aprende y voy a aprender a darle un día. De verdad espero que les guste mucho este look, a mí de verdad como les digo me encantó y ahora sí vamos a empezar con el tutorial. Bueno chicas vamos a comenzar. Antes que nada voy a tomar el Jumbo de NYX en el color Milk, lo voy a aplicar en el párpado móvil y lo voy a difuminar con mis dedos. Después voy a tomar una sombra cremita con una brochita plana y la voy a aplicar encima del Jumbo a toquecitos. Después voy a tomar un color cafecito y con una brocha para difuminar lo voy a aplicar en la cuenca. Y ya saben tenemos que difuminar muy bien. Después voy a aplicar otra vez el color cremita por si se perdió y a difuminar otra vez con el color cafecito. En el hueso de la ceja estoy poniendo el mismo color cremita que puse en el párpado móvil. Y después para limpiar voy a tomar este corrector de NYX y lo voy a limpiar para que sea como un look como más limpio. Después voy a tomar mi delineador favorito Studio Liquid Liner de NYX y voy a hacer un delineado un poco más largo, un poco más dramático. Después voy a aplicar Rimmel, este es Volúmenes Miss Manga. Bueno chicas de aquí solamente voy a aplicar mi labial que es el de NYX Copenhagen y es todo. ¡Gracias! 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 En Instagram siempre me anda mandando fotos por mensaje directo y les voy a hacer un look más dramático para otoño en mi siguiente video porque ella me lo pidió y se me hizo un look hermoso para otoño también pero más dramático. Este para mí es como un look natural pero bueno a la vez un poco dramático por el delineado y porque los labios son fuertes pero en sí como las sombras y eso son muy naturales. Bueno chicas a veces hay muchas cosas que yo les quisiera decir pero la verdad que a la hora de grabar a la hora de grabar el video se me olvidan pero sí les voy a mandar saludos. Este yo sé que como que mis intros y mis a otros no son los mejores pero como les digo tengo muchas cosas que decirles pero ya al momento se me olvida todo solamente me acuerdo de decirles que este look es para otoño y que no sé qué pero lo que sí quiero es mandarles saludos a unas chicas que me pidieron saludos. La primera es Antes Muerta que Sencilla en YouTube, la shorty hermosa, te mando un saludo. También otra vez a mi solecito hermosa que siempre me comenta, a Damaris13makeup que también me pide que le mande saludos y también yo por mi parte le quiero mandar un saludo a Liz Orellana, a Mayra Moxas, a Fefi que ella también tiene su canal en YouTube, Mayra también y mi amiga Liz pues nomás tiene su Instagram pero de verdad que ellas en mis momentos más difíciles han estado conmigo, me han aconsejado, me han regañado, se han enojado conmigo pero ahí siguen conmigo y la verdad que yo les quiero mucho por estar conmigo y darme consejos y regaños todo porque la verdad que ustedes saben yo creo que tarde o temprano voy a entender por qué pasan las cosas y todo eso y la verdad que muchas gracias por estar conmigo. A verdad ha tocado mucho en mi corazón y las quiero mucho, yo les agradezco todo mucho de corazón porque yo no soy nadie, quiero llegar a ser alguien pero de verdad que ahorita siendo nadie ustedes están conmigo y yo de verdad que aprecio mucho eso y las quiero mucho. También les quiero mandar un saludo a mi amiga Nena Guzmán, a Pink Page Makeup, a Lady Low, a quien más, no sé, bueno muchas chicas que siempre han estado conmigo y otras hasta he tenido problemas con ellas pero se arreglan porque pues hablando se entiende la gente pero de verdad que todas las personas que he conocido en Instagram y en YouTube son buenas personas. También a Rosalba también que siempre me anda nominando y yo se lo agradezco mucho que ella tome su tiempo para pensar en mí y nominarme a quien más. No quiero que me falte nadie pero es que pues ya ahorita no puedo pensar en quien más me falta pero yo pienso que ustedes saben quienes son las que tienen un lugar muy muy grande en mi corazón y las quiero mucho. Y bueno chicas, ahora sí, eso ya fue todo. Si quieren saludos, peticiones, lo que sean, déjenmelo abajo, me lo pueden mandar por Instagram también que como siempre les digo siempre estoy allí. Mi nombre de usuario es Verostars. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo. Bye.